Y hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal preferido fútbol de Santos Laguna. ¿Cuántos más? Diego Valdés castigado por irse de fiesta y romper protocolos anti-covid. Las sanciones por violar el protocolo sanitario contra el coronavirus en la Liga MX sigue cobrando víctimas. Y es que ahora tocó el turno del futbolista de Santos Laguna, Diego Valdés, quien fue ventilado en las redes sociales disfrutando de la vida nocturna en Torreón el pasado fin de semana. Ante la situación, Santos Laguna ya se pronunció al respecto, anunció que al futbolista será sancionado de forma interna. A un lado que ya notificaron a la Liga MX de incidente para que tomen cartas en el asunto, asimismo se mantiene aislado de forma preventiva. Derivado del incumplimiento de los protocolos establecido por la institución de la Liga MX, Diego Valdés será creado a una sanción interna. El jugador ya se encuentra aislado al seguimiento de las medidas correspondientes. De la misma forma, la Liga MX ya fue notificada para proceder al acuerdo de los protocolos, indica el club lagunero en la comunidad de prensa. Cabe recordar que Diego Valdés estaba fuera de circulación con los guerreros debido a que se encontraba lesionado. El futbolista sufrió a finales de enero una fractura en el quinto materialismo del pie derecho, situación por la que no ha visto actividad en el presión del campeonato. Y hasta aquí mis queridos amigos, no olviden suscribirse, darle like al video y comentar ahí abajo.